La Asociación Salvadoreña del Pastor Alemán les hace una atenta invitación para que asistan este domingo 13 de octubre en las instalaciones del vivero Rancho Navarra, ubicado en el kilómetro 6, autopista Acomalapa para celebrar la 69 Exposición Especializada de Estructura del Pastor Alemán la cual será juzgada por nuestro maestro de selección de la República de Costa Rica, Dr. Marcial Arrieta lo cual le estamos invitando para que asistan desde las 8 de la mañana para que puedan ver los cachorros ejemplares que estarán juzgados en esta exposición también asimismo habrán pruebas de temperamento, de disparo y de coraje para los perros adultos los invitamos, la entrada está solamente a un dólar las personas adultas el parqueo a dos dólares y los niños completamente gratis y personas de la tercera edad Bueno recuerda, esa es una bonita actividad para toda la familia y vengan amigos y amigas a disfrutar la bonita experiencia del Pastor Alemán Gracias Gracias Gracias